hola buenos días derive cada una de las siguientes funciones tenemos a y igual al cociente de x y e a la x eso para el tema reglas de derivación en rojo les pongo la regla del cociente nos dice que la derivada respecto de x de u sobre v es v por la derivada de u menos u por la derivada de v todo eso dividido por el cuadrado el cuadrado de v entonces podemos decir que u es x a la derivada de u sería 1 v sería e a la x y la derivada de v sería e elevado a la x también vean que v y la derivada de v son iguales entonces y prima sería el cociente y nos dice la fórmula v por la derivada de u v es e a la x y la derivada de u es 1 menos u por la derivada de v x x por e elevado a la x y eso sobre el cuadrado de v o sea mmm lo voy a escribir e a la x al cuadrado arriba podemos factorizar e a la x sería 1 por 1 menos x que multiplica e a la x y abajo obtenemos e elevado a la 2x y esa es pues nuestra función derivada pues es todo espero les sirva espero sus likes sus comentarios y su suscripción saludos hasta pronto y bye bye suscríbanse compartan comenten